El Consejo Superior de la Empresa Privada denunció los actos de represión fiscal y judicial del Gobierno de Nicaragua en contra de Nicavisión S.A., propietaria de Canal 12. Las agresiones están siendo constantes y debidamente es totalmente ilegal los cobros que está haciendo la DGI y no solo, fue uno de los temas que vimos hoy en el Consejo Directivo debido a que muchas empresas están siendo también acosadas, están siendo asediadas por la misma DGI con cobros y reparos que totalmente sobrepasan verdaderamente los impuestos que tienen que pagar estas diferentes empresas. Michael Healy, presidente de la Cúpula Empresarial, también reconoció el trabajo informativo de este medio de comunicación pese a los intentos por silenciar esta voz independiente. Nosotros nos habíamos pronunciado desde el 12 de septiembre, pero esto continúa. Vimos como en los últimos días, el primero de octubre, desgraciadamente metieron otros reparos pasando ya no de 21 millones de Córdobas, que es lo que les estaban cobrando, ahora están cobrándole 28 millones de Córdobas. Esto sigue afectando, por supuesto, a los medios de comunicación, especialmente a Nicavisión, que es la dueña del canal 12 y a la familia del señor Mariano Valle, debido a que ya hicieron un embargo, no solo a sus bienes personales de don Mariano, sino a los bienes del canal 12 y de Nicavisión, en los cuales esto supera prácticamente la deuda que está cobrando la DGI, que es una deuda ilegal, a como lo han manifestado los abogados de don Mariano Valle y Nicavisión, pero ellos continúan con esta agresión en la cual está afectando a los periodistas. Quiero felicitar a todo el equipo de trabajo de Canal 12 porque continúan trabajando y apoyando la información y manteniendo informado al pueblo de Nicaragua a través de este canal de televisión, pero también están teniendo afectaciones graves en las familias debido a que también embarcaron las cuentas bancarias y esto lo que hace también es entorpecer los salarios, no pagarles los salarios debido a que están embargadas las cuentas bancarias y no pueden pagarse esos salarios a los colaboradores de Nicavisión y en especial a los periodistas que día a día mantienen y exponen su vida tratando de mantener informado al pueblo de Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12